Es aquí, a propia su rey, aleluya Te amo Yo me estoy conmigo en toda su interés Y agradezco que siento Toda la gracia de mi amor Que le ha dado en su vida Se me oí Alto de plano cielo El firma de la estrella en mí Al oír tu voz En los potentes nuevos Y perdida El sonero y su sed Mi corazón Mi corazón No te Teaching Mi corazón Me aktiv Mi corazón No te Це Mi corazón No te Heritage Cuatro veces, cuándo te vas a perder Dime el justo Señor, que tanto viste en mí Que me hayas levantado, de donde yo estaba Solo decía tu amor, que measi que andó No, 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 no Cuatro veces, conmigo Media A su preferencia Alguien que roba Al cielo Lento Le adoraré Cantando Con la trampa De su poder Y su fin De tu amor Mi corazón Le adoraré Cantando 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 Porque cada mañana son noivas sus misericordias Porque cada día nos demuestran su amor, su favor Es que no te han impedido en nuestras vidas No te han impedido en nuestras vidas No te han impedido en nuestras vidas